Otro jueves más, soy Daniel Greve de estos Vinos Tapas Cocktails y desde ya, si no te has suscrito, te pido que te suscribas suscríbete, es gratuito, activa la campanita y pulgar para arriba si es que te gusta este material. Hoy día vamos con nuestro primer capítulo del año, el último del 2020 del carajo que se va y ahora vamos con, primero, una cerveza que a mí me encantó buenísima, muy refrescante, frutal, que da paso a una tabla que nos va a hacer no trabajar, nos va a ahorrar mucho trabajo y nos va a hacer pensar en distintos vinos que pueden ir con distintos quesos y charcutería, receta del abuelo mediante y terminamos con la misma cerveza transformada en un cóctel un típico, un clásico que tú ya conoces, que es la Michelada en una versión muy, muy distinta. Así arranca Vinos Tapas Cocktails ¡Ya! Bueno, como les comenté, nos vamos a salir por un minutito del vino y nos vamos a ir a la cerveza, solamente porque estamos partiendo el año y queremos partir bien refrescaditos con un par de cambios abajo. En este caso tenemos una Valdivia Pale Lager de Kunzmann, acuérdense, es una tradición alemana ya bastante consolidada que está además en Valdivia, que se ha transformado en una zona bastante cervecera también. Y acá tenemos una Lager, que además es súper interesante porque está hecha con dos tipos de cebada, está hecha también con trigo está sin filtrar, por lo tanto sana a fijar, incluso que tiene un color más turbio por esas dos razones, ¿no? Es un poco más almidonada, por el hecho de tener trigo pero además por el hecho de no ser filtrada también, ¿cierto? Es un look así más turbio. Acá hay dos tipos de lúpulos, está el Hallertower o Hallertower, 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 Hallertower es Hallertower, Hallertower, Hallertower y el Mosaic, están combinados acá. Hay dos cosas que me gustan mucho de esta cerveza, uno que es súper balanceada, o sea, está el lúpulo ahí, pero no molesta tanto, no es una IPA, no es una cerveza ultra amarga, no hay un... para los que les gusta, los que son cerveceros estos lúpulos están marcados como haces un, qué sé yo, un ride hopping y todo ese tipo de historias. Acá, obviamente, porque no es así y tampoco lo quiere, quiere un perfil más frutal, hay una cosa incluso como tropical, fresco, tipo maracuyá de fondo, súper suave, está la textura del trigo, también de la cebada no filtrada, entonces es un pelín más densa y en harto la boca, pero al mismo tiempo súper fresca, no es dulce, tampoco súper seca, está la fruta, está el lúpulo también al final, o sea, hay de todo un poco, pero súper bien aquí ahora, me encantó. Bueno, y como no solo de cerveza había el hombre, por supuesto, nos vamos a ir ahora a las tapas, porque no van a ser tapas, en realidad vamos a hacer una tabla, vamos a montar una tabla bien montada, entre cuterí y quesos, y vamos a aprovechar de volver un poquitito hacia el vino, para recomendarte algunos vinos que pueden encajar muy bien con esos quesos, así que, ¡vamos para allá! Como son los primeros días del año, probablemente no quieres cocinar mucho y la verdad es que la tabla, además que es para compartir, es como un poco lo más flojillo que puedes hacer, pero acá le vamos a poner un poquitito más de atención. ¿Por qué? En el fondo vamos a ir a hacer una rica selección de quesos, una rica selección de charcutería, y además ir tratando de hacer coincidir algunos vinos que están en mi cabeza con lo que está acá en la tabla. De partida tenemos, bueno, tres grandes ejemplos de charcutería de receta del abuelo, obviamente jamón serrano, que es espectacular, viene muy fácil de trabajar, porque solamente ya viene cortadito y lo vas montando como si fueran pétalos. El salamine ahumado, que es un clásico, y el chorizo sarta, que ahora viene en esta nueva presentación, que a mí me encanta porque es súper sabroso. Tiene una nota de pimentón bien marcada, y ¿por qué sarta? Aparte de la receta, que tiene obviamente carne de sed, tocino y esa receta de pimentón, sino que también porque te vas a fijar, tiene forma de herradura. Y eso hace, obviamente, que tenga ese nombre. Es así. Precioso. Y ya me va a jugar increíble. Entonces vamos a empezar a trabajar primero la parte de los quesos, charcutería, y vamos a ordenar un poco la cosa. Ya, mira, vamos a hacer una tabla básicamente centrada en los vinos, es el que estamos pensando. Entonces, vamos a poner quesos, por ejemplo, queso mantecoso, ¿cierto? Esto lo vamos a cortar. Acá tengo un Beaufort, un queso más fuerte, que lo podemos poner en pieza. Acá hay un gruyere, un gruyere ya de ocho meses de maduración. Y acá, igual, un queso de cabra, de martigüe, maduro. Entonces, por ejemplo, para un queso de cabra fresco, un soñón blanc, un queso de cabra ya más maduro, aguanta, por ejemplo, un vino como este, que es un chardonnay, ¿cierto? Incluso chardonnay funciona muy bien con este, un chardonnay más fuerte, un chardonnay quizás un poco más maduro, con un poco de guarda, un poco de barrica. Y en el caso del gruyere, que es un pelín más suave, tiene menos maduración, quizás un chardonnay quizás más como este, ¿no? Que no tiene, tiene muy poca barrica, es mucho, en un estilo mucho más fresco y más directo. Y luego después, bueno, quesos tipo como el Beaufort, que son más fuertes, aguantan un chardonnay con mucho más peso, aguantan un semillón, aguantan incluso un bionier y cosas por el estilo. Mantecoso va a ir bien con cualquier queso, con cualquier, perdón, con cualquier vino suave y simple, ¿ya? Entonces vamos a empezar a montar la tabla. Les cuento qué pasa con los tintos, porque los tintos los vamos a tirar para la charcutería. Entre medio pusimos, ¿cierto? Avellanas, que son, puedes poner cualquier fruto seco que te guste, pistachos, maní, almendras, no eso, lo que tú quieras. Pones entre medio también las galletas, distintos tipos. Acá tengo una pasta de aceitunas con aceite de oliva y un hummus, que también lleva aceite de oliva, el típico hummus que es de garbanzo con tajine y sésamo negro encima. Y nos fuimos a la parte cárnica, ¿ya? Acá está la charcutería, acá tenemos los productos de recetar abuelo. Entre medio también puse unas ramitas de romero. Y en los vinos, acá, tenemos jamón serrano, tenemos el chorizo sarta y tenemos el salamín ahumado. Por ejemplo, para el jamón serrano, que es más, que es el más suave, al final de estos tres, es en este caso. Yo acá elegí, por ejemplo, un cariñán. Un cariñán es un vino tinto, que es relativamente robusto, pero tiene muy rica acidez. Entonces, ayuda a ir refrescando y trabajar más o menos el mismo idioma de este serrano. Luego, por ejemplo, el salamín ahumado y el chorizo sarta. El chorizo sarta, por ejemplo, yo pensaría incluso en un carmener, que es muy especiado, tiene esas notas también de pimentón grillado muchas veces. El chorizo sarta, que tiene además este pimentón bien marcado, van a andar perfectos, van a ser un match increíble. Y después, para el salamín ahumado, como es ahumado, buscar una cepa que tenga más notas de cuero, que sea un poco más rústica, que tenga ciertas notitas animales también, como por ejemplo, un cirá. Un cirá de clima frío es más especial y un cirá de clima cálido va a ser más cárnico y va a ir más a esas notas de animal. Así que tú tienes para elegir lo que tú quieras, tienes tu tabla para compartir. No trabajaste tanto, se montan un ratito y tienes por lo menos seis vinos, o más, los que tú quieras, pero por lo menos seis vinos para elegir. Bueno, de esta tabla nutrida, llena de cosas, pueden salir combinaciones infinitas, las que tú quieras, pero por ejemplo acá hay dos. Hay una pita de base con el hummus, ¿cierto? acá como pegamento y arriba un pedacito de este queso de cabra maduro. Con el chardonnay, por ejemplo, van a andar súper bien. Segunda tapita, por ejemplo, para un tinto, lo mismo. Galleta de sesamo negro, con un poco de jamón serrano, tipo en rosa, que para este tinto jugoso va a andar también súper 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 bien. Y con esta tabla irresistible, súper nutrida, solo nos queda pensar en una siestecita, si es posible, pero si no, en un cóctel, y en un cóctel de verdad refrescante, veraniego, fácil. Vamos a hacer un déjà vu, nos vamos a ir a la primera cerveza que probamos al principio, transformada en un cóctel típico. Típico, típico, típico mexicano y muy rico, mira. Típico, 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 típico. Y llegó la hora del cóctel, cierre magistral, refrescante y además un clásico veraniego súper mexicano. Pero que no has visto, te aseguro, nunca en este formato ¿Por qué? Vamos a usar un garnish, en realidad un escarchado Un escarchado distinto, muy diferente Porque no va a ir solamente con sal Vamos a remojar el borde Con una naranja, el jugo de la naranja Para que quede bien húmedo Y vamos a usar una mezcla de media parte de merken Que afiné un poquitito el mortero Y luego una parte de azúcar Una parte de sal Y una parte de ceste muy finito de naranja también Que lo sequé Mira, así queda, muy bonito Y vamos a hacer la mezcla de fondo Un par de gotitas de esta salsa inglesa Otras gotas, dos dash, que se llaman, dos golpes de tabasco Y el zumo o el jugo de un limón completo Acá, más o menos calculando, va a ser aproximadamente una onza Más o menos, pero vamos a ir directo al vaso Todo el jugo Y acá vamos con los hielos Esto probablemente tampoco lo has visto en todas las versiones Pero acá vamos con el hielo a tope, directo En el vaso Como si fuera un cóctel No mucho más que eso Ahí estamos Y va a ir enfriando muy bien esta mezcla Y ahora solamente tenés que hacer la magia con la cerveza Llenar con lo que queda No mucha espuma, no necesitas ya acatantar De hecho se va a diluir bastante Pero va a quedar muy fresquito Esto es literal un piquero Un piquero donde tú quieras Porque la cerveza es ligerita Es refrescante Es frutal Y está la fruta en el descarchado Y está ese picantito que es muy sutil Con ese humo muy delicioso Y el hielo Que en este caso ayuda a Obviamente a bajar un par de cambios A refrescar todavía mucho más Y a permitir Que sea Un cóctel De bajísima agrobación alcohólica Y Un cóctel que te puedes repetir Cuantas veces quieras Y así termina Vinos Tapas Cocktails Muchas gracias por quedarte hasta el final En este último capítulo del año Y el primero de los que siguen Vamos a sortear Para que juegas un poco los dedos en el teclado Ahí en los comentarios Por favor Deja tu comentario Tenemos muchas cosas de recetas del abuelo Tú has visto algunas acá ¿Cierto? Está el salame ahumado Está el chorizo sarta Está el jamón serrano Pero hay muchos otros Hay chistorras Hay prietas Hay longanizas Hay miles de productos increíbles Pon ahí en los comentarios ¿Cuál es el que más te gusta a ti? Y vamos a sortear una caja gourmet De recetas del abuelo Espectacular Así que nos vemos la próxima Y Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!